Este proyecto llamado OneFootball podría entregar un airdrop millonario Lo mejor de todo es que para poder realizarlo es totalmente gratis OneFootball, tu destino definitivo para noticias de fútbol, partidos, resultados, resúmenes y mucho más Digo que este es un proyecto nuevo, pero en realidad no lo es Lo que pasa es que este es un proyecto tradicional de acuerdo de deportes de la Web2, podríamos decirlo así Una empresa de toda la vida, pero hace muy poco, solo hace unas semanas, se ha pasado a la Web3 Quiere decir, al mundo de las criptomonedas Y ha recibido nada más y nada menos que 307 millones de financiación Esto quiere decir que su valuación podría ser de miles de millones de dólares, de acuerdo Esta es mucha plata realmente Y la gente que ha invertido dentro del proyecto son unos grandes Tanto del sector tradicional como Adidas, como empresas de inversión Pero del sector cripto como Animoca Brands y muchos otros que tenemos por aquí Entre todos ellos han recaudado 300 millones de dólares Y actualmente han sacado una campaña llamada OneFootballClub En el cual por realizar simples tareas, nosotros vamos a estar recogiendo bols, bolas Lo primero que tenemos que hacer es darle en Sign In Y tenemos que conectar nuestra cartera de Metamask Una vez la conectemos, le damos por aquí en Next Y si te has registrado con el código que está abajo en la descripción Deberían darte inmediatamente 300 bolas Este airdrop, yo ya se los había traído hace algunos días atrás Lo había publicado en mi canal de anuncios, que también va a estar abajo en la descripción Ahí solo publicar cosas de los bots de Telegram, ¿cierto? O airdrops muy pequeños, que se hacen en pocos minutos Como es el caso de OneFootball Pero en ese tiempo solo habían tareas de Twitter Lo que pasa es que ahora han añadido algunas tareas especiales más En las cuales podemos ganar más bolas Primero que todo tenemos el Daily Check-In Simplemente hay que darle clic por aquí Y como ves, por acá arriba tenemos 5 bolas más Luego vamos a pasar a realizar las tareas de Twitter Primero tenemos que conectar la cuenta Así que le damos a autorizar por aquí Y ahora sí que los podríamos seguir en Twitter Simplemente le damos en Follow Y quiero que te fijes por aquí Al ser una empresa tan grande, ya que tiene millones de financiación Solo tiene 116.000 seguidores Seguramente con el paso de las semanas Este proyecto se va a hacer muy, pero que muy famoso Entonces estamos entrando en el momento ideal Para que empieces a acumular VALS, ¿cierto? O que también le puedas entregar tu link de referido A otras personas que no conozcan el proyecto Si es muy pequeño, pues Va a ser muy fácil que personas se registren Para este nuevo airdrop Ya tenemos 620 bolas Y tenemos otra tarea de conectar WarpCast WarpCast es una red social al estilo Twitter Pero solo relacionada con el mundo cripto Aquí nosotros por hacer interacciones, comentar, dar like Pues nos van llegando airdrops cada cierto tiempo Por lo general son muy buenos de miles de dólares Ya hice un video que te lo voy a estar lanzando por aquí También abajo en la descripción Otra tarea que podemos hacer todos los días Es esta de aquí Que se trata sobre apuestas Aquí primero tenemos que loguearnos, ¿de acuerdo? Con nuestra cartera de Metamask La misma que utilizamos para crearnos la cuenta En OneFootballClub Aquí tenemos que elegir al ganador Por ejemplo, ¿quién ganará en el partido de la Eurocopa? España o Alemania Yo voy a seleccionar España Y ya está No es necesario invertir No es necesario hacer nada más Después, ¿quién ganará? Francia o Portugal Yo voy a colocar Portugal De todas formas, se puede cambiar nuestra respuesta Después, Inglaterra o Suiza Voy a colocar Inglaterra Y después, Holanda o Turquía Voy a colocar Holanda Tengo entendido que cada día van a ir sacando Nuevas predicciones Ya tenemos 650 bolas Y efectivamente, aquí nos sale un temporizador Quiere decir que el día de mañana Pues se va a reiniciar Lo mismo con el Daily Check Y no sea que podemos hacerla todos los días Luego tenemos esta nueva tarea En la cual, al parecer, hay que descargar una aplicación Y nos estaría otorgando 300 bolas Si completamos todas las tareas La primera y la más fácil Dice que compartamos un anuncio en Twitter Simplemente le damos en Post No es necesario realizar nada más Y ya tenemos 700 bolas Y para completar el resto de tareas Nos dice que visitemos la website de Arc8 Aquí nos dejan el link Creemos nuestro perfil Y coloquemos nuestra wallet La misma con la que nos registramos aquí En OneFootball Luego descarguemos la app Tanto en iOS como en Android Y luego nos logueemos con nuestras credenciales de Arc8 Así que por aquí estoy Voy a darle en Connect Wallet Seleccionamos Metamask Luego le damos aquí en Login Seleccionamos cualquiera de nuestras cuentas Yo voy a elegir la de Google Ahora le damos en Pay Wallet Y tenemos que firmar un mensaje Para que se vincule nuestra wallet Con nuestra cuenta de Google Ahora nos venimos aquí Donde dice Download App Y tenemos que elegir si lo queremos para iPhone O para Android Aquí estoy en Google Play Simplemente le voy a dar en Instalar Ahora tenemos que a la ría Donde dice Login Y seleccionar nuestra cuenta La misma con la que nos logueamos Pero en el website En mi caso cuenta de Google Aquí tenemos que crear una bestia Que está dentro de un huevo ¿De acuerdo? Y tenemos que cambiarle el nombre Las tareas pendientes que nos quedan Es jugar O sea al menos una vez La otra es conseguir al menos 50.000 puntos Y la otra es jugar al menos 20 partidos Entonces aquí simplemente hay que darle en Play Y no podemos jugar cualquiera Tiene que ser este que dice OneFootballStriker Ahí nos están parejando con otra persona Y al parecer hay que patear penales ¿De acuerdo? Nos sale un mini tutorial Simplemente hay que Mover el dedo hacia esa dirección ¿Cierto? Y haríamos el gol Aquí tenemos otro penal En este caso sería un 2X Si yo la meto para allá Pero al parecer es más fácil Hacia el otro lado ¿Cierto? Así que le voy a pegar hacia ese lado ¡Oh! Me la tapó Increíble Y creo que después de cada juego Pues nos dan una caja Y podemos abrir recompensas Con eso ya podemos verificar Esta tarea Y nos hemos ganado 50 bolas más Un total de 750 Para saber cuántos puntos llevamos Tenemos que clicar arriba Donde dice OneFootballClub Y por aquí nos sale OneFootballStriker Mission Score Tengo 224 Hay que llegar a 50.000 Para poder verificar La otra tarea Entonces voy a estar jugando Un par de partidas Saqué los cálculos Si en la primera Estuve 224 Y la verdad es que la jugué Bastante mal Supongo que con el tiempo Voy a ir mejorando Tendría que jugarme al menos Unas 200 partidas Para llegar a 50.000 puntos Seguramente sean mucho menos Pero de todas formas Tenemos que jugar 20 Para completar La tercera misión Así que al menos Me estaría echando 20 partidas Ya me estaba jugando Un par de partidas Ya entiendo mucho mejor Cómo se juega Hago más puntuación También por partidas Así que no va a ser necesario Que hagamos 200 partidas Con las 20 Es más que suficiente ¿De acuerdo? Aquí simplemente Tenemos que darle A la diana Si le damos al medio Pues es perfecto Nos da más puntuación Si le damos a los lados Pues nos da menos puntuación A medida que vamos Completando los goles Pues se nos va haciendo Un multiplicador Por 2, por 3, por 4, por 5 Por lo tanto Cada vez vamos consiguiendo Más puntuación Si es que lo hacemos bien Cuando lo hacemos mal El portero nos la ataja Después hay niveles En los cuales la diana se mueve Por lo tanto Tenemos que calcular En qué momento va a llegar Al punto que nosotros queremos Y en ese momento Patear el balón También podemos hacer Esto con el dedo Para hacer una especie de curva ¿De acuerdo? Para el portero no la atrape Ahí se va acercando la diana Entonces me voy por fuera Y luego me meto De esa forma Hay como un efecto El portero tarda más tiempo En reaccionar También hay otra En que la diana Pues va bajando ¿De acuerdo? Entonces tenemos que calcular bien Porque desaparece ahí Y se va a otro lugar Entonces perderíamos Ese multiplicador Aquí nos indica Que podemos hacerlo Con efecto ¿De acuerdo? Tenemos que hacerlo No haciendo una curva Sino que cortando Haciendo un ángulo recto Porque si no el portero Siempre nos la atrapa En esa partida Ahí terminé Y conseguí 3.279 puntos Como pueden ver Conseguí 10 veces más De la primera partida Lo que pasa es que en la primera Hice apenas un gol Y ya me tapó todas las otras Entonces no sabía mucho Vamos a ver cuánta puntuación Hemos conseguido 66.000 Y me he jugado 21 partidas Entonces podemos volver aquí Sin problema ¿Cierto? Y darle clic por acá A ver si nos verifica La tarea de forma inmediata Y efectivamente Ya tenemos 300 bolas más Lo que nos da un total De 800 bolas La que vieron recién Era mi cuenta secundaria Me la hice para poder mostrarles Toda la aplicación Pero aquí en mi cuenta principal Tengo 3.205 ¿De acuerdo? Aquí todavía no he completado Las de jugar Seguramente las voy a hacer En un ratito más Ya porque Que he cansado de jugarme Tantas partidas Aquí sí que he sido Un poco más activo He conectado las cuentas De WarpCast ¿Cierto? He completado estas tareas He ido haciendo check-in Durante varios días más Seguramente salgan más tareas Entonces Si este video tiene apoyo Iré sacando más videos Actualizando este yendo Que de verdad pienso Que podría ser muy bueno Que de verdad pienso ¡Gracias! ¡Gracias!